¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos arrancando Brisas, segunda edición. Cinco minutos pasaron de las diecisiete. Como cada tarde, de lunes a viernes, los vamos a estar acompañando hasta las diecinueve, cuando ya sea momento de meternos en terreno deportivo con Justiñano y con todo el equipo de Brisa Deportiva. Bueno, aquí trabajando en esta agradable tarde de diecinueve de agosto con, bueno, todo el equipo. Gonzalo trabajando y mucho en la producción, Valeria Ferrara en la puesta en el aire. Información. Deportes. Actualidad. Brisas, segunda edición. Es un placer saludar a Lilita Carrió. Lilita Gastón Trixo, la saluda. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué alegría hablar con Brisas. Información. Deportes. Actualidad. Brisas, segunda edición. Y Grumming Argentina justamente trabaja con esto, porque el dato que nos llevó a través de un informe, atención con esto, es que uno de cada cuatro chicos y adolescentes, niñas y adolescentes en el país, recibió un pedido de fotos íntimas en internet. El número es contundente. Uno de cada cuatro. A través de este informe donde se trabajó en más de 5.000 chicos de entre 9 y 17 años que dieron detalles sobre estas actividades en las redes sociales. Bueno, es un placer sumar a Radio Brisas, como ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, al doctor Daniel López Rossetti, médico, escritor, aquellos que lo seguimos en redes sociales. Disfrutamos mucho con sus consejos, sus recomendaciones. Y lo convocamos para hablar de su último libro, su último trabajo, que se llama Estrés, Sufrimiento y Felicidad. Solo voy a decir esto como para entrar en charlas sobre este tema. La idea de este libro parte de una frase de Buda. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Evidentemente, me atrevo a decir que todos, en algún punto, necesitamos escuchar este tipo de reflexiones, este tipo de historias, de recomendaciones, en los tiempos que corren por sobre todas las cosas. Algunos, muchos, hemos leído las historias clínicas, el capítulo 1, el 2, que hablan un poco de justamente las historias clínicas de los próceres o personalidades importantes de la historia, lo cual fue muy revelador. También hemos leído ellas, Emoción y Sentimientos. Bueno, y ahora llega este trabajo. ¿Cuál es el objetivo, Daniel? ¿Qué es lo que pretendías o pretendés transmitirle a la gente? Bueno, el objetivo es transmitir, en términos muy entendibles, lo que hacemos en el Hospital de San Isidro con el PROMES. El PROMES es el programa de manejo del estrés intramuros que hacemos dentro del hospital para pacientes.